hola que más amigos y amigas bienvenidos una vez más a mi canal manualidades únicas mi nombre es gerson y el día de hoy vamos a terminar la tercera parte del elefante esta sería la parte final así que antes que todo quería invitarlos a todos aquellos que no se han suscrito a mi canal a que lo hagan activamos la campanita pues para que nos lleguen todas las notificaciones de nuevos vídeos como pueden ver sólo nos toma unos segundos de nuestro tiempo y se los agradezco a todos aquellos que pues si quieran suscribir y a todos aquellos que lo han hecho bueno para empezar la manualidad vamos a utilizar un tornillo como el que viste en pantalla vamos a tomar la medida de la oreja del elefante y vamos a empezar a atornillar con la mano una vez tengamos el tornillo asegurado pues vamos a utilizar el destornillador también les quería recomendar que si pueden pedirle el favor a alguien a que le ayudes a este paso sería mucho mejor para ustedes porque la verdad se me hizo un poco difícil poner el tornillo así que si tienen alguien que les pueda colaborar pues digamos es el favor a que nos ayuden una vez que centremos la oreja o sepamos dónde vamos a poner la oreja para que nos quede muy bien centrada vamos a utilizar el destornillador para empezar a atornillar también vamos a poner otro tornillo un poco más abajo como lo están observando esto para darle más seguridad a la oreja y este mismo paso lo vamos a repetir al otro lado bueno una vez tengamos pues muy bien asegurada la oreja vamos a ponerle un poco más de refuerzo utilizando la arcilla o la harina para moldear como pueden observar pero antes que eso vamos a poner un poco de colbón para asegurar las dos partes bueno amigos y también quería agradecerles a todos ustedes por el apoyo a todos aquellos que se han suscrito a los que me han comentado muchas gracias por sus palabras y por estar siempre conectados en cada uno de mis vídeos para mí es de gran honor poder estar aquí haciendo manualidades para todos ustedes bueno pues vamos a seguir con la manualidad como siempre muy agradecido con todos todos ustedes ahora vamos a empezar a pintar nuestro elefante para eso vamos a utilizar una base de color blanco bueno amigos esta pintura se le conoce como primer es una pintura diseñada para proteger la madera o para proteger cualquier estructura del agua así que la vamos a utilizar para proteger pues nuestro elefante de cualquier humedad y de igual manera para que cuando estemos aplicando la otra pintura acrílica no vayamos a gastar tanta pintura ya que pues si no le aplicamos esta base pues la arcilla va a absorber completamente la pintura así que les recomiendo que utilicemos una base contra el agua y la humedad bueno amigos recuerden que me pueden seguir en mi página de facebook como manualidades unixados allí vamos a publicar diferente tipo de manualidades para que no se las pierdan bueno ahorita vamos a utilizar un pedazo de mdf y lo vamos a pintar de negro el color que ustedes deseen y vamos a cortar la parte anterior del elefante como pueden observar para poder pegarlo a la superficie del mdf bueno ahorita vamos a centrar el elefante y vamos a tomar las medidas para poder pegarlo así que vamos a tomar las medidas con un lapicero lo que ustedes tengan en la mano tomamos las medidas donde vamos a aplicar la silicona y seguidamente pues vamos a empezar a pegarlo bueno amigos ahorita vamos a tomar una regla y vamos a tomar de igual manera la distancia desde las orejas hasta la orilla o el borde del mdf para poder tomar la misma medida en la parte posterior y poder poner dos tornillos y poder asegurar completamente el elefante ahora nos vamos a ayudar con un taladro y vamos a abrir dos orificios en las dos marcas que acabamos de hacer no muy profundo solamente para perforar el mdf y después seguidamente poner los tornillos bueno amigos les recomiendo que utilicen unos tornillos no muy largos para que no vayamos a dañar o a traspasar el elefante en la parte posterior así que creo que esto ha sido todo por hoy muchas gracias por ver el vídeo y espero pues saquen un poquito de tiempo para que hagan esta hermosa manualidad no lo voy a decorar porque ahora estoy un poco corto de tiempo así que se los dejo a la imaginación de cada uno de ustedes y espero les guste y si les gusto no olviden dejar sus comentarios o darle me gusta al vídeo igual manera aquellos que no pues los invito a que me dejen un comentario y y me dejen también ideas de cómo mejorarlo un saludo para todos que yo los bendiga y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima bye bye Chau!